Yo quiero agradecer a la gente que está llamando a esta hora, a la mañana que se ha comunicado, vamos a ver una transmisión en vivo a esta hora, nosotros también estamos en Facebook, no suelo referirme a ellos y me decía Pedro Luis Marte que está gestionando esta página Edith, no nos están mencionando, la gente está diciendo qué es lo que pasa. Miren ustedes la transmisión, ahí está, estamos en vivo, esta es la transmisión a esta hora de la mañana, gracias por estar con nosotros. Tenemos otras llamadas, bueno, ya que la gente ha seguido llamando, señor director, miramos esas imágenes del incidente ocurrido en Santiago, yo sé que ha consternado a muchísima gente, el incidente ocurrido en Santiago y vamos a recibir esa llamada, cierto, es lo que me decía, como que tenemos algunas ahí, si tenemos esa llamada ahí vamos a hacerle caso a la gente, buenos días. Buenos días, desde dónde nos habla, desde dónde nos habla. De la zona oriental. De la zona oriental, díganos. Sí, mi amor, mira, yo opino, es un caso muy fuerte, con mucho dolor, ¿sabes? Porque es un niño. Claro. Pero que ese caso hay que investigarlo bien, ¿sabes? Sí. Sí, bueno, van a hacer una investigación de qué fue lo que pasó, hay un incidente, hay muchas imágenes. Sí, hay que investigarlo, llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque a veces no se puede juzgar a priori. Entonces, juzgar, juzgar y juzgar, hay que investigarlo bien, el jefe de la policía tiene que venir, oye, que entregarse a investigar este caso, a ver qué fue lo que pasó de verdad. Sí, bueno, uno espera y el jefe de la policía ha prometido una investigación. Lo que pasa es que esto fue a plena luz del día, con imágenes grabadas, con muchísimos testigos, en una circunstancia en la que la integridad física de los policías no pareció estar amenazada. Pero yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que debe ser investigado. Pero no hay dudas, de hecho la misma policía ha expresado su consternación por lo ocurrido, y lo hemos visto aquí, acabamos de pasar la declaración del jefe de la policía a este respecto. Nosotros también en el país nos sentimos consternados cuando hace casi dos años fue ultimada una pareja. Ellos venían de hacer un culto, era una pareja de evangélicos, una gente tranquila, y regresaban a Santo Domingo por los predios de Villa Altagracia, y les salió una patrulla que estaba haciendo una especie de verificación de las unidades que pasaban. Ellos se detienen y entonces se les disparan, y los mataron. Ha pasado el tiempo, ese es un proceso que se lleva en los tribunales de la República. La primera semana del mes de marzo se espera que los policías que fueron imputados por el caso, separados de las filas policiales, sean juzgados, continúa el juicio. Pero el padre de la pastora al parecer se desesperó, y entonces adquirió un fusil y una pistola 9mm para, dicen las autoridades, ultimar a los policías que participaron en el acto donde murió su hija, que supuestamente entraría cuando estuviera la audiencia. Yo no sé por qué realmente tenemos estos datos preliminares, y todavía las autoridades no han explicado de qué modo fue que lograron determinar que la posición de las armas estaba directamente vinculada a la intención de matar a los policías que participaron en la muerte de su hija. Yo tengo una imagen de un fusil, la he compartido, el fusil 5.56. Este es un fusil de asalto, un fusil especializado que el padre de esa joven pastora habría mandado a través de esos envíos que hacen en cajas o tanques, junto con una pistola 9mm. La idea que tenía era asaltar la escena donde se estaban juzgando, donde se juzgaran esos policías para ultimarlos. No sé si pueden compartirnos la imagen de ese fusil, así como tengo también las imágenes de los policías, de la pareja cuando se casó. Está muy documentado ese proceso de estos dos pastores evangélicos ultimados por la Policía Nacional. Entonces, el padre de ella fue el que habría mandado el fusil para vengarse. Era como un hecho vengativo. Este es un arma prácticamente de guerra, es un fusil de asalto y es un fusil especializado. No lo tiene todo el mundo, ni siquiera la policía lleva este tipo de fusiles. Es un fusil de asalto, es de alta potencia, mira aquí, un arma personal de uso múltiple usada en la infantería en Estados Unidos de peso liviano. Y es una alta capacidad, fusil de asalto y ametralladora ligera por medio de una palanca selectora y explica cómo funciona este fusil que se supone no lo tiene todo el mundo. Entonces, el padre de ella lo habría traído con la intención de matar, de ajustar cuentas con los policías. De ajustar cuentas con los policías. Entonces, lo están sometiendo por tráfico internacional de armas. Ese es el cargo, el delito, tráfico internacional de armas, un gran delito. Para, la idea que él tenía era ultimar a esos agentes policiales que ustedes ven ahí. Para aprovechar una audiencia. Eso dicen las autoridades. Es muy duro. El padre de la joven evangélica. El señor, voy a decirles el nombre. Esto fue, recordemos, el 21 de abril. Marino Antonio Muñoz es el nombre del padre de la joven. Ella era Elizabeth Muñoz. Y le imputan tráfico internacional de armas. Esos son los policías, algunos de los cuales tenían una historia bastante dura. Por ahí mismo, en Villa Altagracia. Y que intentó introducir al país esta arma por el puerto de Jaina. Se lo había enviado. Está involucrado en esta infracción. Y siguen, dicen, investigando los fines, el propósito. Él se queja del comportamiento de los detenidos en el tribunal. Que los jueces no le dan carácter al caso. Que a casi dos años del crimen todavía no hay condena. Y entonces, por eso, él decidió vengar a su hija y a su esposo, Joel Díaz, con la adquisición de estas armas que supuestamente la iba a llevar al tribunal. Ustedes se imaginan, eso es una tragedia horrible, porque es lo mismo que estábamos diciendo ahorita. Cuando comienza a disparar, una cosa así, eso es un acto que nunca hemos visto. Ciertamente, todos sentimos que el corazón se nos estrujó cuando esa pareja fue asesinada por estos agentes que figuran ahí al fondo. Fue ultimada en un hecho que no había una justificación. Y nosotros vivimos como de escándalo en escándalo. Sí, ese día, hoy estamos consternados por esta muerte de este niño de 12 años. Entonces, también, en ese momento, el presidente de la República anunció un proceso de reforma policial. ¿Qué vamos a la raíz de todo? La raíz de todo es eso. ¿Qué policía tenemos? Los excesos que comete, los abusos que reparte. Ese es parte del problema. Este hombre tomó un camino a todas luces equivocadas. Se puede tener quejas, ve a la televisión y quejate, habla en la prensa, hace la denuncia. Yo sé que la gente tiene que luchar mucho. Es una lucha y a veces resulta en cansancio, pero eso no abre una puerta para un acto ilegal. Un acto que lo coloca él ahora en una posición muy delicada. Uno lamenta profundamente porque es una familia destruida. En el momento en que ocurren las cosas, nosotros estamos mirando a las familias, pero después, eso es un lastre que no se olvida nunca en la vida. Eso es para que vean lo que pasa cuando tenemos este tipo de situaciones y de incidentes. Una verdadera pena. Hago un cambio, es el último de esta jornada, ¿verdad, director? ¿Cierto? Hacemos el cambio y estoy regresando de una vez. ¡Suscríbete al canal!